Un salmán, tal, caídica No hay problema Nansang nahihirapan ka At masasabi Ipone ka Ningim ka lang sa lamin Baga sa kan May masimpe Y ya, tú wahagito Malalaman mong dahil kailan Hawa como mai, di kita iiwan sa paglagbay Dito sa mundong walang katiyakan How come mai, di kita bibitawan sa paglagbay La bien fing finite y no te vayas targets con la vista ¿oh, qué sé? ¿Qué te voy de nuevo? ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Qué es lo que me ha visto? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hacía? 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 No te voy a decir que es una isla Siempre en la isla, siempre en la isla Nalito a ko, nalito a ko No, 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 no No, 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 no Imitig ka, ibitawan sa paglalakbay Sa mundo na ang kawalan Sa mundo na ang kawalan Hawag kamay Háwag kambay, háwag kambay Dango ng tawala